Bienvenidos a Cocina Vegan Facil Gracias por acompañarme nuevamente hoy a cocinar Vamos a hacer hoy unas chapatas con verduras Chapatas son unos panes como este Que los vamos a rellenar de verdura y van a quedar deliciosos Acompáñenme a hacerlos Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes Una zanahoria Una calabacita El jugo de limón Un jitomate Pimiento morrón Rojo, verde, amarillo del color que tengan Verde No los voy a ocupar los dos completos pero si un pedazo de cada uno Sal fina Un poco de cebolla Hierbas provenzales Un poco de ajo en polvo Pimienta en polvo Aceite de oliva Media taza de mayonesa preparada Más o menos media taza también de nuestro queso vegano No nos vamos a llevar todo pero les muestro más o menos estas cantidades 200 gramos de setas o cualquier hongo que quieran Pueden poner portobelo o pueden poner cualquier hongo Aguacate El pan que aquí llamamos chapata Es este miren Lechuga Entonces ya tenemos todos los ingredientes Van a decir que son muchos pero van a ver que fácil es todo esto Bueno pues podemos comenzar A ver una pregunta ma Dijiste que esta era mayonesa preparada ¿Cómo la preparas o cómo se hace? Esta es mayonesa vegana que ya tenemos en el canal Tomamos media taza de mayonesa Una latita de pimiento morrón en conserva Que es esta Algunos vienen ya así partiditos Otros vienen enteros Agarramos una cuchara sopera de esto La ponemos en un lugar donde podamos procesar con este aparato La media taza de mayonesa y la cucharada de pimiento Le damos para mezclarlo bien y nos queda ya esto Bien Le pueden agregar un poquito de salsa picante de la que tengan si quieren Si no lo dejan así Muy bien entonces les dejo yo el link para que sepan hacer la mayonesa vegana Y bueno con esa y agregándolo ya dijimos que una cucharadita de esta De pimiento morrón de lata De lata y licuándolo o haciéndolo con el procesador este Nos queda exactamente así Así Exacto Muy bien esto va a ser como para me imagino para untarle a las chapatas ¿verdad? Si exacto Vamos a untar el pan con esto Muy bien Bueno voy a pelar la zanahoria Bueno ya la tenemos aquí Le cortamos esta parte de aquí Y la de aquí Esto lo reservamos para nuestra caldito de verduras Recuerden que con esto hacemos un rico caldo de verduras Ahora va a ir esto De esta manera Vamos a hacer rajitas Miren Ok Así toda la zanahoria Bueno ya está lista la zanahoria Ahora vamos con la calabaza Le retiramos esta parte Y esta La reservamos para nuestro caldito Y hacemos lo mismo Para hacer rajitas Así va también en rajitas toda la calabaza En rajitas si Toda la calabaza Bueno ya nos quedó lista la calabacita Miren Ahora vamos con los pimientos Voy a ocupar la mitad del pimiento Nada más Le retiramos esto Y va también En rajas Miren Esto lo vamos a cortar de esta manera Que será como media cebolla Más o menos Sí Media cebolla Bueno ya nos quedó lista la cebolla Ahora vamos con las setas Hay de diferentes tamaños Yo conseguí estas Que son chiquitas Entonces nada más Así las voy a partir en dos Si son más grandes Las pueden partir como en tres Y si fuera portobelo Y si fuera portobelo Lo van a rebanar el portobelo Que les queden unas rebanadas Un poquito más gruesas que la verdura Y si son champiñones Pues nada más los parten en dos Que los champiñones son más chiquitos Miren aquí voy a poner todo lo que llevan Estas son las hierbas provenzales Oye si no consiguieran las hierbas provenzales ¿Son necesarias o...? Pues no se las pongan Aunque en el súper las consiguen Ahí donde venden todas las especias Ahí las consiguen Hierbas provenzales Hierbas provenzales Pero si no las consiguen no hay problema Un poco de pimienta Ajo en polvo Sal Fina ¿Cuánto? Pues más o menos un cuarto de cucharadita Acuérdense que les he dicho Que la sal fina Sala más que la sal de grano La sal de mar Un poco de aceite de olivo De oliva Que la sal que usamos Es la sal del Himalaya Traten de no comprar la que es yodada O esta que es muy refinada Sí, exacto Lo mismo hacemos con nuestros Hongos Hongos o setas O lo que hayan conseguido Igual Hierbas provenzales Hierbas provenzales Pimienta Ajo en polvo Un poquito de sal Y un chorrito de aceite de oliva Bueno, ya tenemos todo listo para asar En un sartén Voy a calentar el sartén Bueno, ya está bien caliente el sartén Voy a agregar tantitito aceite nada más Porque ya nuestras verduras tienen suficiente Nada más para que engrasarlo un poco Voy a empezar poniendo las zanahorias Porque son las más duritas, ¿eh? Estas las ponemos primero Aquí voy a agregar la cebolla Pero como 20 segunditos después, ¿no? Sí, más o menos La cebolla y los pimientos de una vez Más o menos un minuto Y agrego la calabacita Movemos, movemos Para que se nos vaya asando parejo todo Juego alto, ¿eh? Ya las tenemos listas, miren No nos deben de quedar demasiado cocidas Tienen que quedarnos al dente Para que nos sepan deliciosas ¿Cuánto tiempo habrá sido aquí? Deben haber sido unos 5 minutos Dándole vuelta Sidiéndolas hacia los lados Y dándole vuelta Unos 5 minutos más o menos Ya las voy a sacar ¿Les daba? No, porque voy a hacer lo mismo con las setas Ah, ok O los hongos que hayan conseguido Ah, entonces las vas a sacar, ok Las voy a sacar Qué rico huelen Sí, ¿no? Y deliciosas van a quedar Ahora vamos con las setas Voy a poner un poquitito de aceite Y las pongo ahí También a fuego alto, ¿eh? Fuego alto Acá estamos en fuego alto ¿Y estas cuánto las dejamos? Pues más o menos Vamos a darles unos 2 minutos Tampoco nos deben de quedar demasiado cocidas Moviéndoles y dándoles la vuelta, ¿verdad? Sí, aquí les vamos a dejar un poquito Ah Que se vayan asando de un lado Un medio minuto Y luego las volteamos Después de un medio minuto Ya les damos la vuelta Para dejarles otro medio minuto Del otro lado Les damos otra vuelta Y ya casi están, miren Ya están tomando Un colorcito doradito Que es el que buscamos, ¿eh? Agarrando un colorcito dorado Síntoma de que ya están Las vamos a sacar Se apago Y las sacamos Y ya está listo todo Para armar Nuestras deliciosas chapatas Bueno, voy a rebanar Un poco de jitomate Porque esto es lo que le vamos a poner También a nuestra chapata Le vamos a poner Unas gotitas de limón ¿Qué es esto? Un poquito de sal ¿Cuánto? Bastantita nada más, miren La puntita de una cuchara Un chorrito de aceite Vamos a poner Unas rajitas de aguacate También ahí También le vamos a poner Unas gotitas de limón Un poquitito de sal Y ya está listo Para que armemos Nuestras chapatas Bueno, vamos a partir Las chapatas Si no consiguen este pan Lo pueden hacer Con bolillo O con telera O hasta con baguette, ¿no? Hasta con baguette También Con lo que encuentren Le voy a retirar Un poco de mi gajón Para que nos quepa ahí El relleno Que vamos a poner Miren como haciendo Una Casuelita Una casuelita Una charola Algo así, ¿no? Entonces Untamos una parte Con nuestra mayonesa Que preparamos La mayonesa vegana Ya saben Les dejo el link Para que sepan Cómo hacerlo La tenemos en el canal Claro que esta está preparada Ya vimos que esta se prepara Con un poquito de Pimienta en lata De pimiento Pimiento morrón en lata Ajá Le ponemos Unas hojitas de lechuga Ay, esto se me está antojando A mí también Unas gotitas de limón A la lechuga Un poquito de sal Y lo que nos sepa Todo bueno, ¿no? Así nada más, ¿eh? Sí, que hasta la lechuga Tenga saborcito Y aquí ya empezamos a poner Los hongos O las setas Los hongos o setas Que la seta También se conoce Como champiñón ostra Por si en algún país Lo hacen así Nuestra verdura Que ya preparamos Deliciosa Vean nada más Qué delicia Estas son tortas De verdad Son tortas Buenas Sanas Ricas Grandes Unas rebanadas De jitomate Una rebanada De aguacate A esta parte de aquí Le vamos a untar Nuestro queso vegano De papa Otra opción Podrían untarles Frijoles refritos Quien quiera Como más A la mexicana Sí, también Pero así está Delicioso también Y tapamos Nuestra torta ¿Cómo ven? Vean nada más ¿A poco no se antoja? Yo ya quiero dejar Mi cámara Aventarla por allá Y pegarle una mordida Exacto Bueno, pues entonces Ahorita preparamos la otra Y la mostramos allá En la mesa Para que las conozcan A las dos Las pueden poner En una parrilla Para tomarlas calientes O así O como quieran Esta es para dos Dos chapatas Como vieron Bueno, de hecho Hasta va a sobrar Yo creo que va a sobrar De aquí le salen Como para unas ¿Cuatro? Pues cuatro o cinco Chapatas, eh Sí, ok Entonces ahorita Se las mostramos Bien bonitas ellas Aquí tenemos Aquí tenemos ya nuestras Chapatas de verduras Qué delicia Vean nada más Una y la hermana Aquí está Dos Qué rico se ve esto ¿Cómo ves madre? No, son deliciosas, eh Para un domingo Que no quieran guisar Pues hacen sus chapatas Y va a quedar La familia encantada, eh Sí, claro Para un fin de semana Prepárenselas Ya vieron Qué fácil es Y bien nutritivo Estas son tortas Ricas A ver, la podemos destapar ¿Podrías abrir esta Para ver nada más Cómo se ve? Miren nada más El aguacatito Nuestro queso fundido Que puede ser frijolito Si quieren O queso Claro Todas las verduritas Acá adentro Ya vieron Qué delicia Ya la podemos cerrar Somos buenos Vendedores de tortas Ya pondremos Nuestro puesto Nuestro puesto de tortas Les van a encantar, eh Y son muy fáciles A lo mejor Al ver tanto ingrediente Dijeron Uy, no, no Pero rápido Las preparamos Nos pueden mandar Las fotos de sus guisos Que por cierto Nos han enviado muchas Están muy bien tomadas Se nos vuelven a antojar Otra vez las recetas ¿Verdad, Mar? Sí Nos encanta Que nos envíen sus fotos, eh Bueno Nos vemos para la próxima Videoreceta Si les gustó este video Donde hoy me acompañaron A hacer estas deliciosas Chapatas de verduras Recuerden suscribirse al canal Es gratis Donde encontrarán Más recetas Ricas y fáciles Como la que hoy Me acompañaron a hacer Los esperamos Recuerda que la suscripción Es gratis También puedes compartir Este video Con quienes quieran Recetas sin carne Te esperamos Con más recetas Y tips En cocina Vegan fácil Recetas sin carne Més Gracias por ver el video